Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz. Por cierto, ¿se dieron la venta? ¿Qué animalitos son? ¿Qué animalitos son? Me pasa la cola. Ay, es que me mandaron grabar la tonita para que nos vean aquí. Ay, bueno, yo les he venido a mostrar algo muy bonito al día de hoy. También yo les quiero presentar a las señoritas. Ellas son lindas, son especiales, son... ¿cómo decirlo? Hay una que es más bella que la otra. Ella es regla, es genial. Tiene una silueta fenomenal. Ella es la señorita Garza. Ay, qué lindo, tía. ¿La vieron? Yo sé que quedaron bien bobadas esta vida. Pero también yo les quiero presentar a mi amiga. Ella es muy linda, hace unas tortitas muy sabrosas. ¡Ay, sí, señora, buena! A mi amiga, la señora Castola. ¡Cuántos palos hay en el bóster! ¡Ay, qué gusta los palos! ¡No puede ser! Y también les quiero presentar. Ay, ella es tan amable. ¡Tan, pero tan amable! Ella es linda y hermosa. Ella es mi amiga, la señorita Sielva. ¡Llego tarde, llego tarde! ¿Alguien me llamó? Ella es muy rápida. Pero, ¿saben qué? Yo les quiero contar una historia muy especial. Pero para eso, yo les voy a despertar. Perdón, perdón, perdón. ¡Las voy a despertar! 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 ¡Ah, qué hermoso día! ¡Pero qué hermoso vos que… ¡Soy la más bella de todos! Bueno, ahora empezaré con mi labor. Mi colorante, mi espejo, mi apureta. Bueno, me haré el peinado de Miguel Pío. ¡No, me voy de Madonna! Bueno, pero para eso necesito mi Peque. Mi Peque está por aquí. ¿Qué? ¿Tú estás aquí? ¿Acá tan poco estás? ¡Ah! ¡Peque no está! ¿Y ahora quién me podrá ayudar? ¡Pero! ¡Ahí está la señora Castora! ¿Usted cree que me puede ayudar? ¡Sí! ¡Señora Castora! ¡Señora Castora! ¡Vamos! ¡De ninguna manera! ¡Señora Castora, ¿me puede ayudar a encontrar mi peinado? ¡No tengo peinado y me quiero peinado como de Madonna! ¡¿Qué puedo hacer?! ¡Me tiene que ayudar, señora Castora! ¡Por favor, ayúdenme! ¡No puedo! ¡Tengo que buscar palos para construir mi casa! ¡Usted sabe que nosotras, las Castoras, construimos muchas casas! ¡Pero mi labora es ser más bella cada día! ¡Ayúdenme! ¡Por que no puedo hacer más tiempo! ¡Pero si no hay labora! ¡Ayúdenme! ¡Vamos a poder! ¡Pero si no hay más cabalos! ¡Pero no! ¡No me quiso ayudar! ¡Y ahora! ¡Pero tiene aquí la señora Cielma! ¡No te creo! ¡Me puede ayudar! ¡Sí! ¡Señora Cielma! ¡Señora Cielma! ¿Qué quieres? ¡Señora Cielma! ¡Estoy buscando mi peinado en encuentro! ¿Me puede ayudar? ¡Ay, no, no, no! ¡No te puedo ayudar! ¡Tengo muchas caras que entregar! ¡Tú sabes que mi labor es la comunicación! ¡Y también entregar cartas! ¡No, no, no, no! ¡Pero me puede ayudar! ¡Pero si me lo piso! ¡Pero me tienes que ayudar! ¡Pero me piso! ¡Pero me piso! ¡Pero me piso! ¡Pero me piso! ¡Nadie me quiso ayudar! ¡Mejor me voy a descansar! ¡Ay, no! ¡Pero que me estoy sintiendo muy mal! ¡Y ahora! ¡Y puedo más cabalos que no me entregar! ¡Ay, no! ¿Y ahora qué hago? ¡Me puedo ayudar a entregar mis cartas! ¡Ahí está la señora Castora! ¿Ustedes creen que me pudo ayudar a entregar mis cartas? ¡Sí! Bueno, le voy a preguntar. ¡Señora Castora! ¡Es un palo! ¡Señora Castora! ¡Está! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Un palito! ¡Qué cosa! ¡Ay, no! ¡Señora Castora! ¡Me puedo ayudar a entregar mis cartas! ¡Lo que pasa es que me siento muy mal! ¡Y tengo muchas cartas que entregar! ¡No puedo! ¡Tengo que construir mi casa! ¡Palo! ¡Necesito palos! ¡Pero! ¡Ay, no! ¡Y ahora qué hago! ¡La señora Castora no me puede ayudar! ¡Ay, no! ¡No! ¡Y porque estoy subiendo! ¡Se viene fiebre! ¡Se viene fiebre! ¡Ya ahora qué hago! ¡Ahí está la señorita Garza! ¿Ustedes creen que ella me podrá ayudar? ¡Sí! ¡Puede ser que sí, no! ¿Se le pregunto? ¡Sí! Voy a preguntar. ¡Señora Garza! ¡Sí! ¡Señorita Garza! ¡Ay, no! ¡No! ¡No responde! ¡Estás subiendo! ¡Y ahora qué hago! ¡Ay, ya sé! ¡Ya sé lo que voy a hacer! ¡Shh! ¡Shh! ¡Señorita Garza! ¡Señorita Garza! ¡Está despeinada! ¡Ah! ¡Yo no puedo estar despeinada! ¡Ay! ¡Eras tú! ¿Qué quieres ahora? ¡Señorita Garza! ¡Señorita Garza! ¡Disculpe que la moleste! ¡Lo que pasa es que tengo muchas cartas que entregar! ¡Miren! ¡Miren todas las cartas que entregar! ¡Qué! ¡Qué! ¡Lo que pasa es que me estoy sintiendo mal! ¡Estoy con fiebre! ¡Y no sé quién puede entregar y darme a entregar estas cartas! ¡No puedo estar despeinada! ¡Es el juego más importante que hacer! ¡Es peinarme! ¡No puedo! ¡Ay no! ¿Y ahora qué hago? Estas cartas aquí no me han entregado. ¡No puedo! Creo que me estoy sintiendo peor. ¡Ay no! ¿Y ahora qué hago? ¡Ay no! ¡Ya tengo muchos palos! ¡Fue! 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 ¿Quién me podría ayudar? ¡Si alguien me ayudaría, podría construir muchas casitas! ¡Y otra casita! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ahí está crecida la tierra! ¿Crees que me ayudará? ¡Sí! 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 ¡Ay no 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 no! ¡Estoy muy mal! ¡No molestes! No 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 no! ¡Ni siquiera me escuchó! ¡Ah! ¡Pero esta! ¡Que necesitas la carta! ¡Vella, hermosa, linda! ¡Preciosa! ¿Me podrás ayudar a hacer mi casita? ¡No! ¡Sí! ¡No puedo! ¡Ay ahora! ¡¿Quién me podrá ayudar a hacer mi casa?! ¡Ya soñé los palos! Y ahora no me logré peinar. ¿Quién me pondré a ayudar a conseguir mi peina? ¿Cómo sosteneré mi casita? ¿Y yo qué hago? Mis cartas no puedo entregar porque estoy muy mal. ¿Quién puede ayudar? ¿Y ustedes quieren saber cómo continúa la historia? ¡Ay, yo sé que sí! Yo te les voy a contar con una canción. Entonces, vamos a hacer un joven que está aquí. Que ponga la musiquita, ¿ya? Una, dos, y a las tres. ¡Música! ¡Música maestro! Ya me alcanzo ya de buscar, quiero ser libre y bailar. Podré sentirme la princesa de este bosque y todos me envidiarán. ¿Dónde está mi peña? Quiero embellecerme. Digan que me puede ayudar. Ya no busques más, yo te ayudaré. Amiga, casa ya no llores, ven conmigo. Tu peña ya encontré. Gracias, conejita. Yo te ayudaré. Cuando tú me necesites. Estoy con fiebre, me siento muy mal. Si no entrego estas cartas, me despedirán. Ahora estoy con fiebre, mis cartas no puedo entregar. A ver quién puede ayudarme, quién se animará. ¡A ver quién puede ayudarme, quién se animará! No entusiascas más, yo te ayudaré. Amiga, sierva, ya no llores, ven conmigo. Tus cartas se entregué. Gracias, conejita. Yo te ayudaré. Cuando tú me necesites, a ver qué hago. Mi casa quiero construir. Si no construyo mi casita, no seré feliz. A ver quién puede ayudarme a cargar. Todos estos palos pesan mucho. ¿Quién me ayudará? ¡Ya sí, conejita! ¡Ya sí, conejita! ¡Ya sí, conejita! Y así fue como comprendimos Que lo más importante Es la solidaridad ¿Y ustedes? ¿Qué piensan de eso? Vengan, vengan, vengan a Calmas